¡Suscríbete al canal! ¡Hola, hola! ¿Qué tal? Y bienvenidos a una nueva entrega de Unfinished Svan. Estamos a las puertas del capítulo 4, el final del juego. Yo creo que en esta entrega podré dar final a esta puta obra de arte. Para mí, personalmente, estáis viendo los capítulos anteriores, todos los globos que hemos ido cogiendo. Me hubiera dejado, vamos a hacer un recuento rápido, me hubiera dejado uno en el capítulo 1. 1, 2, 3, 4, en el capítulo 2, contando el 1 y el 2. En el bosque me he dejado muchísimos en las dos anteriores entregas. 4, 5, 7 y comenzamos el capítulo 4. Todo empezó ahí, en la casa donde crecí. Oí que llamaban a la puerta, como esa noche que me fui. 4, 5, 7 y comenzamos el capítulo 4. Seguimos, volvemos a tener agua. Tenemos que ir a la puerta, pero es que no quiero. ¡Ah! 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 ¡Somos nosotros este! Pero si éramos un niño. Ah, bueno, estamos recordando lo que era el rey. Perdón, 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 perdón. ¡Ahí va! ¡Alejó! ¡Alejó! No quiero que se acabe, tío. Vamos a la puerta a ver quién llamaba. Abri la puerta, pero no había nada, solo un espacio blanco. Yo estoy pensando que nosotros somos el hijo del rey. Ya que el rey creó una mujer... Que pintaba como nuestra fallecida madre y nunca terminaban los cuadros. Vamos a ver. Vamos a entrar. A ver. No se ve absolutamente nada. La puerta se ha cerrado. A ver. Vale, ahora sí que sí. Vamos, coño, a seguir... Por aquí es. Creo. Sí. Aquí hay una caja. Pero al salir... Desastre total. Algún desaprensivo lo había pintado todo. Mi jardín se había echado a perder. Yo. He sido yo. Esto es el inicio, cuando empezamos el juego. No llaman desaprensivos. Y entonces mi estatua habló. Y dijo... ¡Socorro! Un gamberro anda corriendo de un lado a otro y pringando todo el jardín. Creo que se dirigía a... Tengo un poco en la boca. Madre mía. Esa... Esa... Esta estatua la rompí... La pinté en tela. Me acuerdo perfectamente. A ver. Lo siento, hombre. ¡Uy! Globo azul. Bien. Y aquí no hay muchos. Hay cinco solos. O sea que... Vi mi laberinto inacabado. Estaba abandonado. Y olvidado. Yo no sé si pasará como pasó en Journey. Que mogollón de gente me preguntaba... Una vez terminada la segunda parte... Eh... ¿Cuál había sido mi visión del juego? En esta... Eh... Antes de... Yo creo que antes de acabarlo... Yo creo que somos el rey. O sea... No sé... No lo sé. No lo sé, ¿eh? Y aparecieron los créditos. ¿Tus sueños tienen créditos? ¿Coño? Claro. Y subtítulos. Se está acabando el juego. A ver. O el hijo. O somos el propio rey de niños. Es que no sé. No sé. Me enhorabuena a Yandalas. A Max Geyger. ¿Dónde? Coño. ¿Por dónde sí? Ah, vale, 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 vale. Ahí voy. A ver. Entonces, vi mi ciudad estrangulada por esas asquerosas enredaderas. La creé para durar cien vidas. Y estará sepultada en una. Un monumento a la flor. Jockey Olim. Jockey Olim. Collie Davis. Miriam Nagy. Vale, yo creo que por ahí bajaríamos ya. ¡Ey! ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Max Geyger otra vez. Coño. Pero si he bajado bien. A ver. A ver, a ver. Bien. Por aquí. Por aquí, por aquí, por aquí. Perfecto. No. No es tan perfecto. Ah, sí. Ahí. ¡Un globo! Este globo ya lo... No. No. Voy a saltar ya. Coño, ¿por qué me vuelve a llevar arriba? Para mí que Max Geyger es el jefe de todo esto, ¿eh? ¿Qué coño pasa aquí? A ver. Vuelvo hacia aquí. Voy a seguir dándoles a ver. Por aquí había un globo. Que no... Es que no puedo girar la cámara bien, coño. A ver. Oye, había un globo. ¿Dónde coño está? No me puedo bajar de las enredaderas, por lo que veo. Y creo que no he ido al sitio adecuado. Pero es que me giro. Me giro completamente. Ahora no me deja girarme. No sé qué coño pasa. Ahí está el globo. ¡Voo! Ahí viento. Estoy boca abajo. No puedo darle. A ver desde aquí. ¡Ey! Le di. Vale, ¿ahora qué? Ahí está. Ah, no. Esto ya les he presentado. Vale, eso continúa por aquí. Sí. Sí. El comedor estaba a rebosar de gente Como en los viejos tiempos Olía a ganso asado Por un momento Fui feliz Gary Brunete Vale, volvemos a estabilizarnos Volvemos al suelo A ver si hay algún Globo, parece que no Joshua Sarfati Joshua Biler Chris Oastes Eric y Tomura Coño, esto está al revés Ben Espósito ¡Eh! Ya somos el rey Ya somos el rey Bien Julio Sedraisha ¿Qué ha pasado? Volvía a la soledad El mundo se había vuelto frío Y oscuro Otra vez lo negro El agua Con las nubes de fondo En esta zona ha sido la que más globos nos hemos dejado atrás Sin duda ninguna Me sentí Acechado Por mi propia muerte Medishef Bueno, dejo de leer Los subtítulos Los Los creadores del juego David Krikorian ¿Puedo mover las cajas? Antes no podía Vale, hay que ponerla aquí Coño, y se va Vale, hay que crear una caja Parece ser Rápido ¡Ey! Vale, nos vamos como Ahí vemos Más nombres Nos vamos como Como si seríamos El balón El balón ese De color Coño Ahí estoy Ya no estoy Estaba ahí Toma Ahora sí que somos nosotros Realmente Vi mi monumento Mi última esperanza De dejar algo Que sobreviviese A mi muerte Y comencé A caminar Hacia él Venga, aquí había pocos lobos Tengo que pillar Los que falten Y con cada paso Y con cada paso que daba Aumentaba mi estatura No hacía más que crecer y crecer Como un adolescente Bastó un leve empujón Para que en cada momento Se percibase Y viniese abajo Vi la obra de mi vida Ante mí Pronto quedaría reducida a polvo O alguien pintaría encima Igual que yo hice Con lo que me encontré No, no lo quiero destruir No, no lo quiero destruir Y fue entonces cuando apareciste tú No sé cómo has llegado aquí Pero me alegro de verte Tengo algo para ti Este pincel ya no me pertenece Mi obra está acabada Ahora es tuyo Espero que te haga feliz Y que algún día digan Es mejor persona que su padre Esa puerta te llevará a donde quieras ir Pero parte ya Nada de esto durará mucho Y esa noche Aunque estaba muy cansado Monroe hizo algo Que hubiese hecho muy feliz a su madre Pintó ¡Gracias! Bueno Pues hasta aquí ha llegado Mi recomendación Mi impresión Un cuento O sea Un cuento Increíble Para mí una obra de arte Al igual que lo fue Journey Flover Estos juegos aparecen cada Poco tiempo Realmente Cada poco no O sea Yo creo que aparecen cuando tienen que aparecer Puedes encontrarte uno por año Uno por cada dos años Y creo que son una experiencia En un principio pueden parecer extraños Pero yo creo que una vez que te metes en la piel Y te pones detrás del mando de este tipo de juegos Sabes apreciarlos Aprendes a apreciarlos Y a disfrutarlos Para mí Una obra de arte Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!